Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me miras, que me escuchas. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos diez minutos de oración contigo. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Leo Masburg, un curita que estuvo junto a la madre Teresa de Calcuta durante algunos años, escribió un libro con recuerdos de la santa y su labor con las misioneras de la caridad. Y en ese libro, que te recomiendo vivamente, recoge el siguiente sucedido. Escribe, recuerdo un incidente acaecido en una de las casas de las hermanas en Roma. Un mendigo borracho llegó tambaleándose a la puerta del convento, y para mantenerse en pie, se apoyó un tiempo prolongado en el timbre. Una hermana salió apresuradamente, y él le gritó furioso. —A ver, que tengo hambre. ¿Cuándo me vas a dar algo de comer? Que llevo aquí una eternidad esperando. Venga, muévete y tráeme algo ya. La hora de comer se había pasado hacía mucho, pero la hermana se fue a la cocina a prepararle algo. Mientras le preparaba la bolsa con la comida, se le ocurrió meterle una chocolatina. Cuando le entregó la bolsa, él la cogió y murmuró algo del estilo de «¡Ya era hora!» y se fue dando tumbos hasta un árbol. Abrió la bolsa y se quedó mirando su contenido durante un rato. Encima de todo estaba la chocolatina. Entonces fue como si se le hubiese pasado la borrachera de repente. Se levantó y volvió a la casa de las hermanas. Pulsó el timbre, pero una sola vez. Otra hermana le abrió la puerta y el mendigo, que hacía unos momentos había sido tan grosero, preguntó educadamente si podía hablar un momento con la hermana que le había preparado la bolsa de comida. Fueron a buscarla y cuando apareció por la puerta, el mendigo la miró a los ojos y le dijo «Hermana, ahora cuénteme algo de su Jesús». Bonito, ¿eh? Y quería empezar así los diez minutos, porque este hecho, lo que hizo esta hermana, encarna lo que tú, Jesús nuestro, nos dices en varios pasajes del Evangelio y aquello que esperas de cada uno de nosotros. Que seamos luz en este mundo tan oscuro. Vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Ser luz, transmitir con mi vida, con mi estilo de vida, tu vida, Jesús. Porque la vida, recuérdalo bien, se transmite con vida. Las palabras pueden convencer, pero lo que arrastra es el ejemplo. Y qué mejor ejemplo que la vida de Cristo encarnada en ti, y en mí, claro. Como hizo esa mujer, esa buena monjita, que fue ejemplo encarnado. Fue luz para ese pobre hombre. Que sin ofenderse, aunque tenía motivos, la buena mujer, no sólo le dio de comer, sino que fue más allá, poniéndole en esa bolsa un pequeño detalle de cariño, una chocolatina. Y ese gesto de amor, ese saber responder al pobre sin quejarse, con cariño, con comprensión, la hizo brillar. Y no sólo ante ese hombre, sino sobre todo ante Dios, que movió el corazón de ese hombre. Fíjate, gracias a esa mujer, gracias a sus buenas obras, el buen Dios hizo brillar en el corazón de ese hombre una luz con mayúscula, una luz más grande, Cristo. Hermana, ahora, cuénteme algo de su Jesús. La vida se transmite con vida. Las palabras convencen. El ejemplo arrastra. Y tú, Señor, tú me pides que, que en esta sociedad en la que vivo, en este mundo a veces tan oscuro en el que nos movemos, sea luz, sea un punto de referencia para los demás. Pues, Señor, te pido la gracia, en este rato de oración contigo, el don, el regalo, de reflejar con mi vida, tu vida. Que con mi forma de decir, con mi forma de pensar, de actuar, de mirar, sepa reflejarte a ti. Que los demás, Señor, te descubran en mí. Que los demás, al verme, al escucharme, puedan decir, esta, este, lee la vida de Cristo, vive la vida de Cristo. La vida se transmite con vida. Pues, Señor, que sepa transmitir con mi vida, tu vida. Para que con mi ejemplo, mucha gente te descubra, vuelva a ti y viva de ti. Mira, hace unos años, un cirujano de una ciudad de España contaba lo siguiente. Estaba ya en quirófano. Íbamos a operar a una niña de seis años con una anomalía en el corazón. Tenía la enfermedad de Epstein, un defecto congénito de la válvula tricúspide del corazón. La intervención era algo delicada. Cuando la íbamos a dormir, me acerqué a ella con el anestesista y le dije, Manuela, ¿cómo estás? Muy bien, respondió ella. Oye, ¿tienes miedo? ¿Estás asustada? No, estoy muy bien. Muy bien, le dice el cirujano. Es que eres muy valiente, Manuela. Oye, ¿y sabes contar? Sí, claro, le dice la niña. Pues venga, a ver, empieza a contar. Y la cría le mira a los ojos y le dice, ¿pero para qué? Y el cirujano le responde, ¿para qué te duermas? Pues como voy a dormir, entonces haré lo que siempre hago antes de dormir. Y la niña empezó a rezar sus tres Ave Marías. Claro, el anestesista flipó y el cirujano, junto a su equipo, se le salieron los ojos de las órbitas. Al día siguiente, el cirujano le explicó a los padres de la niña lo ocurrido en el quirófano. Y les confesó lo siguiente. Miren, después de muchos años, muchos, ante el ejemplo de vuestra hija Manuela, volví a rezar. Y como yo, con lágrimas en los ojos, todo mi equipo quirúrgico. La vida se transmite con vida. Las palabras convencen, el ejemplo arrastra. Y esa niña fue luz para aquel equipo de cirugía cardíaca. Gracias a su ejemplo, seis personas volvieron a encontrarse con Dios. Jesús, alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús mío, yo también quiero reflejarte con mi vida. Señor, transfórmame, conviérteme, hazme un poco más similar a ti. Que refleje con mi vida la santidad que tú quieres realizar en mí. Que refleje tu imagen, Señor, como en un espejo, sin deformarla. Y el camino para conseguirlo, ¿ya sabes cuál es? Él mismo. El mismo Cristo. Por eso acude a Él cada día. Pídele un corazón como el suyo. Y sobre todo, procura comulgarle a diario. Recibirle en la Eucaristía, en la comunión. Y en esa común unión, pedirle sus mismos sentimientos. Sintonizar con su corazón. Jesús, que mire como miras tú. Que ame como amas tú. Que hable como hablas tú. Que actúe como actúas tú. Para ser luz y reflejar tu vida. Y quiero terminar estos diez minutos con una oración que San John Henry Newman rezaba a Jesucristo después de recibirle en la comunión. Te la voy a dejar en la aplicación de los diez minutos, para que si quieres, tú también la reces. Dice así. Amado Señor, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que vaya. Inunda mi alma de espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida solo sea una emanación de la tuya. Brilla a través de mí y mora en mí de tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma. Haz que me miren y ya no me vean a mí, sino solamente a ti. Quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas tú. A brillar para servir de luz a los demás a través de mí. La luz, oh Señor, irradiará toda de ti, no de mí. Serás tú quien ilumine a los demás a través de mí. Permíteme pues alabarte de la manera que más te gusta, brillando para quienes me rodean. Haz que prediques sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo. Por la fuerza contagiosa, por la influencia de lo que hago, por la evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por la vida.